Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y bueno, la primer noticia, doctor, que me parece importante, porque tanta gente confía en estos alimentos. Son millones de personas. Ajá, que confían en los alimentos light, en las bolsitas de... Sí, de azúcar, sin calorías. ...de endulzante, que no es azúcar. Y resulta que todo eso es un fraude. Un fraude. Es un fraude biológico porque no cumple el propósito. Claro. Se supone que se engañaba al cerebro comiendo alimentos light, sin calorías, y que se comían cosas y que el cerebro no iba a decir nada. Claro. Pero resulta que el cerebro... Sí dice mucho. Sí dice, sí dice, y mucho, porque no se sabía, no se sabía por qué las personas que comen alimentos light, y aquí dimos una noticia hace algunas semanas, de que todas las personas que consumen light terminan subiendo de peso. Sí. Y terminan peor que como comenzaron. Entonces, no se sabía, pero ahora la Universidad de Sydney, en Australia, nos da las claves al observar en moscas y en ratones los mecanismos. Y ahora sabemos que el cerebro, claro que se da cuenta que lo están tratando de engañar, y el cerebro no se deja engañar, y no solamente no se deja engañar, sino que establece un mecanismo de compensación. Claro. Y a nivel neuronal, establece que hay que consumir más calorías y se consumen. Sí, y además no son poquitas. 30 por ciento. 30 por ciento es muchísimo. Es muchísimo, claro, a nivel experimental. Ya las personas pueden tener un sobrepeso de 10, 20, 30 o 40 por ciento, dependiendo. Porque hemos visto gente comiéndose sus tortas de, ¿cómo se llama? Las cubanas. Cubanas, sí. Las cubanas, y piden un refresco light para no engordar. Sí. Entonces, sí, no, por Dios. Es increíble la fantasía con la que queremos vivir. Sí, queremos comer rico, medio chatarrón, y que sea dietético. Sí, sí, y eso no existe. Y el cerebro no se deja engañar, y no se deja engañar. No, y nos pasa la factura, porque hasta nos enfermamos. Así es. Así que vamos a oír con mucha atención a Shelma. Y ajá, ponga mucha atención en la siguiente cápsula y regresamos. Los edulcorantes artificiales aumentan el apetito en insectos y mamíferos. Incrementan significativamente el consumo de alimentos ricos en calorías, hasta 30 por ciento más que los animales de experimentación que consumieron azúcares naturales. Al extrapolar estos resultados a los humanos, se explica por qué las personas que acostumbran consumir edulcorantes artificiales en un plan de dieta para bajar de peso, observan resultados contrarios, consumen más alimentos calóricos y suben de peso. El cerebro de los animales tiene un sistema que percibe y calibra la relación entre el contenido de nutrientes y las calorías o energía que aportan. Así, cuando se detecta un alimento sin calorías, el cerebro calibra esa ausencia de energía y lo compensa hormonalmente produciendo más grelina. La hormona del hambre. Generando la necesidad de comer más alimentos con calorías. Es decir, se equivocan los millones de personas al pensar que se puede engañar al cerebro comiendo alimentos artificiales sin calorías. El Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney y el Instituto Garvan de Investigación Médica, ambas instituciones de Australia, dieron a conocer recientemente en la revista científica Cell Metabolism experimentos con insectos como la mosca de la fruta y en ratones de experimentación. Las moscas de la fruta expuestas a una dieta con edulcorantes artificiales consumieron 30% más calorías que el grupo control que recibió azúcares naturales. En los ratones, se observó el mismo comportamiento al aumentar significativamente el consumo de comida. En noticieros de la salud anteriores, dimos a conocer que edulcorantes artificiales como el aspartame a nivel experimental es causa de cáncer como los linfomas y leucemia. Y ahora, se demuestra que los edulcorantes artificiales son causa de sobrepeso y obesidad. Ay, doctor, pues es que ¿cómo es posible? Todavía encima linfomas y leucemia. Así es. O sea, no solo no baja de peso. No solo no lo ayuda a conservar la línea. Así es. Todavía cabe la posibilidad. Aumenta de peso. Sí, aumenta de peso. Sí. Y todavía puede tener leucemia. O linfomas. O linfomas. O sea, los linfomas es el cáncer de los ganglios. La leucemia es el cáncer de la sangre. Así que tenemos ahora cada vez mayores porcentajes, mayores índices, mayores tasas de cáncer y cada vez a edades más tempranas. Pues, ¿cómo no? Si los alimentos de los niños llevan estos endulzantes artificiales. Entonces, ahora, esta noticia de Australia es muy importante porque va, yo espero que sea un parteaguas, mucho más importante que la noticia de que la carne produce cáncer porque no ha bajado el consumo. No, caray. Y ahora seguramente va a pasar lo mismo. Sale la noticia de que los alimentos light son un fraude, de que no sirven para bajar de peso. Y se van a seguir vendiendo igual. Y se van a seguir vendiendo igual. Pero el gobierno sí debe de meter la mano, sobre todo en los alimentos que distribuye el mismo gobierno, en los internados de zonas rurales, en los comedores populares. Yo he visto sobrecitos que son los que distribuye la cerezol y distribuye estos, estos Prospera y todos estos programas sociales de apoyo a la gente pobre del país. Los desayunos escolares. Yo he visto los sobrecitos de polvos para hacer atoles, para preparar distintos alimentos y traen azúcares artificiales. Y los azúcares artificiales para prevenir la obesidad, resulta que es al revés. Entonces, señor Secretario de Salud, doctor Narro, esperemos que algún asesor de los que ven todos los noticieros de salud y noticias de salud, le pasen un reporte, le pasen un reporte al doctor Narro para que le digan que es peligroso. Es peligroso por dos razones. Los alimentos light, los endulzantes light, producen sobrepeso, obesidad y cáncer. Ya habíamos dado la noticia del cáncer. Sí. Ya habíamos dado la noticia de la obesidad en otros estudios, pero no se sabía por qué. Yo corrí a mi casa a tirar todas esas bolsitas. ¡Chin! Y ni siquiera para prepararle la comida al perro. No, no, pues no, ¿para qué voy a enfermar al perro? Sí. Entonces, esos alimentos son peligrosos. Y yo estaba revisando, mientras venía para acá, son más de seis mil alimentos que solo tienen aspartame. Pero se usa el canderel, se usa el esplenda, se usa la sucralosa. Sí. Yo no sé si hay unos diez azúcares artificiales. Ahora, la stevia fue lo primero que me preguntan mis amigos. Y la stevia, doctor, es un endulzante sin calorías. Hay varios tipos de stevia. La única saludable son las hojas de stevia verdes molidas, polvo verde de hojas. O sea, las procesadas que ya vienen en polvito blanco. Esas no. Esa ya no. Todos los polvitos blancos se refinan con una serie de procesos químicos y la mayoría de ellos son cancerígenos. Entonces, la stevia se echa a perder cuando la transforman en un polvito blanco. La stevia saludable, señor, señora, si quiere comer saludable con stevia, consiga que sí se vende. Porque yo he ido a las ferias de estas cosas raras. Bueno, no cosas raras, alimentación orgánica. Las que usted no acostumbra. Sí. Y sí he encontrado presentaciones de stevia, que es en las hojas deshidratadas, molidas. Como el orégano. Así como se vende el orégano para el pozole, así compra el stevia y ya se consigue pulverizada. Y se usa como azúcar. No, la mete en la licuadora. Yo he metido el orégano a la licuadora y se ha hecho polvito. Así es. Entonces, es muy importante saber que estamos ante una gran noticia social mundial. Porque millones y millones de personas viven con la ilusión de bajar el consumo de calorías. Y eso nunca se logra. Y no solo no se logra, sino que se aumenta. Es lo contrario. Pasa exactamente lo contrario. Y esa es la noticia que hay que darle al público. Señor, señora. Los alimentos light son un fraude para bajar de peso. Eso no es cierto. No ocurre. Que lean las etiquetas a ver cuál es su contenido. Y ya si ve cuáles son los nombres raros que no deben de consumir, doctor. Pues son todos los azúcares bajos en calorías. Así. Si dice azúcar bajo en calorías. Ya, ese no. Ojo, este. Ese no. Focos rojos. Si va al súper a comprar stevia y es un polvito blanco. No. Ese no. Eso no. Eso es peligroso. Entonces, otra vez, tenemos que regresar a lo natural. La miel de abeja, la miel de maguey, de maple, las hojas de stevia. Y vamos, ya nos hacen señales aquí, licenciada. Y vamos a una pausa, una dulce pausa. Y regresamos, pero sana, sana. Con stevia, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!